Nos encontramos a casi 7 kilómetros de Roncesvalles, en el pueblo de Auritzberry o Espinal, que con 237 habitantes se alza como el más grande del Valle del Erro. Los orígenes del mismo se deben a su fundación por el rey Teobaldo II de Navarra y su esplendor se remonta a los asuntamientos de mercaderes francos, que hacían sus negocios al calor del Camino de Santiago. Es por lo tanto una localidad de tradición jacobea, que además cuenta con una apreciable actividad cultural y un sorprendente nivel de participación social. Históricamente se asentó también en la villa un importante gremio de artesanos, dedicados principalmente a trabajar la madera de haya, usada fundamentalmente para las cubas de vino. Siendo también tierra de esparteros que utilizaban en este caso los leños del avellano para fabricar cestos. Su urbanismo es el típico de los pueblos peregrinos, con una calle principal hacia la que concluyen otras pequeñas vías transversales. El estilo de las casas sigue siendo característico de los Pirineos y es que nos encontramos aún a 870 metros de altura sobre el nivel del mar. El cultivo de la patata adquiere una gran importancia socioeconómica, unido este al sector servicios. Las pequeñas industrias en el polígono de Urobi constituyen asimismo un aporte de trabajo a la localidad. Entre su patrimonio reciente destaca la iglesia de San Bartolomé de 1961, que ostenta una cruz parroquial de estilo renacentista. Cabe mencionar también el museo de estelas, monumentos con forma de lápida o pedestal. En esta muestra de espinal podremos observar los vestigios celtas y las tradiciones funerarias de estas tierras.